Dos noches de inicio de esta temporada, el número 5 ya en el Teatro Martinelli y con un muy buen resultado, una buena respuesta de la convocatoria. El público que vuelve ya con toda la experiencia en los últimos años, la gente ya sabe que todos los sábados, todos los viernes, los domingos cuenta con espectáculos en el Martinelli, entonces se va generando cada vez más una afluencia de público muy estable y que va creciendo. Una vez más agradecer a todos los vecinos de San Fernando que siguen concurriendo al Martinelli cada vez y bueno, siguiendo con la programación mensual, vamos a tener todos los viernes el ciclo de cine, este mes abril con películas relacionadas en alguna manera con lo que fue los premios Oscars, los últimos premios de este año y el año pasado y bueno, seguimos con el ciclo de teatro para chicos y bueno, seguimos también el ciclo de teatro con toda la programación variada como siempre acá en la sala del Martinelli. La verdad que lo disfruté mucho, vino mucha gente, la gente apoyó el espectáculo y eso está bárbaro. Ya empezamos a trabajar, estoy en la coordinación de la escuela de teatro, la escuela municipal de teatro, ya estamos trabajando y además dando clases a tercer año de la escuela, de la carrera de actuación. Es fantástico que la gente venga al teatro Martinelli, que es un teatro que es ideal, aparte a precios populares, que la gente se acerque y vea teatro, va a ver un montón de obras durante todo el año y está bueno. Tenemos el privilegio de poder arrancar la temporada, ya haber estado el año pasado y bueno, la verdad que nos sentimos muy orgullosas y felices de que nos haya Mariano convocado nuevamente a este teatro y bueno, es espectacular, la verdad estamos muy contentos. Lo importante de esto es cómo trabajan aquí en el teatro, ¿verdad? O sea, se hace muchísima difusión de los espectáculos, nosotros somos artistas locales y la verdad que tener una sala llena hoy para nosotros es una felicidad enorme, así que les agradecemos muchísimo a la gente del municipio de San Fernando. La verdad que es un espectáculo muy bonito, que jerarquiza la zona de Vitoria, lo fuerte es interesante, siempre hay buenas obras, los actores que vienen son interesantes también y bueno, y eso justamente hace que todos los vecinos quieran participar. La verdad que es gratis y estoy muy agradecida y después cuando vienen otros artistas que se pagan un tanto por ciento, lo pago con gusto también, así que estoy muy agradecida con el Intendente. Siempre para ver espectáculos tengo que ir al centro con todo el riesgo, el tiempo y tengo a tres cuadras de mi casa, la verdad que una programación que en estos años fue muy interesante, la tenemos cerca, la tenemos en el barrio, la sala más linda no puede ser, la verdad que lo quisiera que la acompañemos para que este proyecto siga adelante.